Muy bien, aquí tenemos un integral exponencial y vamos a identificar quién es u, que en este caso es x elevado a 4 más 3 y su derivada va a ser 4x al cubo por lo que x al cubo lo tenemos, entonces nos falta 4 por lo que vamos a complementarlo y el inverso es un cuarto entonces ya pasamos a resolverla tenemos un cuarto y al 7 es el constante, sale y se llegan 7 cuartos y se pone tal cual la ecuación exponencial que sería x elevado a 4 más 3 más c y este sería el resultado final